Este, el pozo al bolo para nosotros es una preparación para todos los finales que prácticamente fue para los seleccionados para Tirena de Cancún para la Federación Mexicana que vamos a participar junto con ellos. En este caso los jugadores son Balam, Luis, Lolo, Maya y Ariadna. Son nuestros importantes ahí en el equipo. Prácticamente los entrenamientos lunes a jueves ardos, táctico, técnico, conjunción con equipo y principalmente para que ellos individualmente vayan bien a apoyar al equipo de Tirena más que nada. Anteriormente uno de nuestros niños, bueno nosotros fuimos al Black Bowl, ahí nos pudo ver un coach. Gracias al coach Luis también que tuvo una plática guarda con Tirena. Fueron convocados primero Luis como safety, de ahí mandamos a nuestro niño Balam como coreback, Christopher como centro, Maya como linebacker y Ari próximamente como linebacker igual. Sí, principalmente como coaches debemos tener la mente abierta. Y si nuestro equipo no, como equipo principalmente nuestro jugador no están como listos como equipo para jugar a nivel nacional, pues mandarlo con un equipo ya reconocido y que también despejen como tal. Nuestra ideología es preparar nuestros propios talentos desde ceros y empezar a foguearlos y que se conozcan. Principalmente para que tengan becas deportivas o aspiren a algo más allá del deporte que jugar aquí en Kiempas. Ahorita los dinas sí, pues ahorita nos encontramos con un mal sabor de bóker por lo perdido, pero principalmente concentrado para lo que viene en el federado en noviembre. Pues fue muy buenas, un equipo muy reforzado, tuvieron buenas competencias, la organización tuvo bien, el refuteo igual, ya ha tenido tiempo que no jugábamos IFAF y porque siempre habíamos jugado las otras vigas y alegrías, pero principalmente este torneo fue muy bueno. Para el evento de Cancún principalmente esperamos una victoria, ya se va a encargar el coach Said ahí con Silvana de Cancún, pero que nuestros niños hagan un gran papel así como hicieron en Villahermosa y como hicieron también en Guamá. Que todos los coaches se preparen, lean, que sigamos estudiando para fomentar los talentos y principalmente no encasillarnos en que ningún niño es talentoso. Todos los niños son talentosos, solamente es el coach encontrar la manera de hacerlo.